Bienvenidos a este espacio de exploradores de la Biblia. A través del canal de YouTube de Radio Solidaria lo hemos titulado Explorando la Biblia. Si tú y yo exploramos la Biblia significa que somos exploradores de la Biblia. Oye, una nueva clase, una nueva entrega. Hoy voy a presentarte cuatro preguntas. Cuatro preguntas sobre el pecado. ¿Sabes qué es lo más terrible del universo? El pecado. El pecado fue lo que cambió a Lucifer de un hermoso ángel a Satanás. El pecado fue lo que arruinó la hermosa creación de Dios. El pecado trajo las mentiras. Trajo el engaño, el robo, el odio, el asesinato, la tristeza, el dolor, la enfermedad, la muerte al mundo. Dios odia el pecado. Cuando vemos todas las cosas terribles que el pecado causa, podemos comprender por qué Dios odia el pecado. Dios dice que no habrá pecado en el cielo, así que si queremos ir al cielo, tenemos que ser salvos de nuestros pecados. Y en esta clase, en esta lección, vamos a encontrar las respuestas a estas cuatro preguntas importantes. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué pecamos? ¿Cómo nos demostró Dios que Él nos ama? ¿Y cómo puedo ser perdonado de mis pecados? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el pecado? La Biblia habla mucho del pecado, pero ¿qué es el pecado? El pecado es tener malos pensamientos. El pecado es decir cosas malas, es hacer cosas malas. Cada pecado es un pecado contra Dios. En la Biblia Dios nos da muchos mandamientos, y estos mandamientos nos dicen lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios. Cuando tú y yo desobedecemos esos mandamientos, estamos pecando contra Dios. Y Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Esto significa que debemos amar, respetar y obedecer a nuestros padres. Y cuando les dices cosas malas a tus padres o les desobedeces, estás pecando contra Dios. Cuando Dios dice, obedece a los que están en autoridad sobre ti. Cuando les hablas de manera irrespetuosa, por ejemplo, a tu profesor, a tu maestro, o les desobedeces, estás pecando contra Dios. Dios dice, no dirás falso testimonio. Esto significa que debemos decir la verdad. Y cuando dices una mentira, estás pecando contra Dios. Dios nos dice, no hurtarás, es decir, no robarás. Esto significa que no debemos robar, no debemos tomar nada que no nos pertenece. Hacer trampa, por ejemplo, con los exámenes en la escuela, siempre es malo porque es robar información que no te pertenece. Cuando tú tomas algo que no te pertenece, estás pecando contra Dios. Hay una historia, es muy conocida. Ana se acercó a su maestra de escuela dominical con un gran problema y le dijo, yo digo muchas mentiras. Le miento a mi maestra en la escuela, le miento al director y le miento a mi madre. La maestra le preguntó, ¿por qué dices tantas mentiras? Ana respondió, digo mentiras para no meterme en problemas. Sorprendida por su respuesta, la maestra señaló al cielo y dijo, pero Ana, cuando dices una mentira, ¿con quién tienes problemas? Ana pensó por un momento y dijo, con Dios. Parece que no había pensado que decir mentiras le causaba problemas con Dios. Es así como respondió la profesora. ¿Con quién preferirías tener problemas, con el director de tu escuela o con Dios? Y Ana contestó, con el director. ¿Y preferirías tener problemas con tu madre o con Dios? Con mi madre. Entonces deja de mentir. Esta fue la respuesta de esta maestra de escuela dominical. Si has hecho algo malo, di la verdad y acepta tu castigo, pero no mientas. La mentira te causa problemas con Dios. Nunca la había pensado así, dijo Ana. No importa lo que pase, no diré más mentiras. Es una pequeña historia, pero que va muy en relación a lo que estamos hablando en este día. Cuatro preguntas sobre el pecado. De esta manera respondemos a la primera. ¿Qué es el pecado? La segunda pregunta. ¿Por qué pecamos? La razón por la que peco es que yo tengo pecado en mi corazón. Yo nací con pecado en mi corazón. Es el pecado el que me hace decir, haré lo que yo quiera. Decidir hacer las cosas a nuestra manera en lugar de la manera de Dios es pecado. Todos hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. Y la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías capítulo 53, verso 6. El pecado nos hace daño y también hace daño a los demás. Pero lo peor del pecado es esto. El pecado lastima el corazón de Dios. La razón por la que el pecado lastima el corazón de Dios es porque Él nos ama mucho. Y Jesús nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Para enseñarnos lo que significa arrepentimiento, Jesús contó acerca de un padre que tenía dos hijos. Era un buen padre y amaba a sus hijos. Y un día necesitaba que sus hijos le ayudaran. Le dijo a uno, ve y trabaja en mi campo hoy. Ese hijo dijo, sí, iré, pero no fue. ¿Tú crees que esto agradó al padre? No. Él no estaba contento. El corazón de este padre estaba triste porque su hijo le desobedeció. El padre se acercó al otro hijo y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi campo hoy. Y este hijo tenía una mala actitud. Él era realmente rebelde. Y le responde al padre, no iré. El corazón del padre estaba ahora realmente lastimado. Sus hijos estaban comportándose muy mal. El padre se aleja lentamente con lágrimas en sus ojos. Y el segundo hijo vio que él había lastimado a su padre. Y él pensó en lo bueno que su padre había sido con él. Se dio cuenta de que estaba muy equivocado. Se había portado muy mal al hablarle así a su padre. Y cambia de actitud. Hay un cambio de actitud en su corazón. Se arrepintió de su pecado. Y luego arrepentido fue al campo. Sin duda, él fue a su padre con lágrimas en sus ojos. Y le pidió a su padre que lo perdonara. Y luego fue al campo. E hizo lo que su padre quería que hiciera. Puedes ver esta pequeña historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. ¿Sabes por qué Jesús contó esta historia? Él quería que viéramos cómo hemos lastimado el corazón de Dios con nuestra mala actitud. Somos como el hijo que dijo, no, iré. Jesús dijo que sí, yo quiero ser perdonado de mis pecados. Debo arrepentirme. ¿Qué significa arrepentirse? Significa un cambio de actitud. Cuando veo que voy por el camino equivocado, ¿qué debo hacer? Debo apartarme de este e ir por el camino que Dios me indica. Eso es arrepentimiento. Es algo más que solo decir, lo siento. Es decir sinceramente, lo siento y no volveré a hacer eso. Y en consecuencia, uno decide apartarse de lo malo que haya estado haciendo y no volver a hacerlo. Si alguien quiere que tú hagas algo malo, algo que es en contra de la voluntad de Dios, Dios no quiere que tú obedezcas a esa persona. Dile no a esa persona que te quiere guiar a hacerlo malo. Muchas veces nosotros actuamos así. Incitamos, obligamos a otras personas a hacerlo malo. De esta manera respondemos a esta segunda pregunta. ¿Por qué pecamos? Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo nos demostró Dios que Él nos ama? Satanás nos hace creer que Dios no nos ama realmente. Él quiere hacernos creer que Dios nos odia por causa de nuestros pecados. La verdad es que Dios nos ama con todo su corazón. Pero el pecado nos separa de Él. Nos separa de ese amor. Supongamos que soy, por ejemplo, el director de una escuela y que establezco una norma que prohíbe que haya peleas allí. Hago escribir esta norma en la cartelera donde todos en la escuela la pueden leer. La nota está allí clavada en el mural. También digo que habrá un castigo para aquellos que comiencen una pelea. En la escuela hay un niño de nombre Jaime, a quien yo quiero mucho, pero Jaime se mete en muchos problemas. He tenido que disciplinarlo varias veces. Y a la hora del recreo, Jaime, comienza una pelea. Todos lo ven y yo también lo veo cuando comienza la pelea. Cuando el recreo termina, todos los niños vienen al auditorio. Vuelven a las clases. Todos los estudiantes están mirándome para ver lo que haré. Y yo tengo que ser sincero. Yo tengo también allí un hijo que se llama Juan. Y es mi único hijo. A él lo amo mucho. Le pido a Juan que salga al pasillo para hablar conmigo. Y le digo, Hijo, Jaime ha desobedecido la norma de no pelear. Él tiene que ser castigado. Debo mantener mi palabra. Jaime piensa que yo lo odio porque él desobedeció mi norma. Pero tú sabes que yo lo amo. Te quiero pedir algo. ¿Estarías dispuesto a tomar el lugar de Jaime para recibir el castigo que él merece? Mi hijo dice, Sí, padre, haré por ti cualquier cosa que tú desees. Yo también quiero a Jaime. Luego traigo a mi hijo ante toda la escuela y digo, Jaime ha desobedecido mi norma que prohíbe las peleas. Ustedes saben que dije que haría un castigo para el que desobedeciera esta norma. Y yo debo mantener mi palabra. Mi hijo Juan dice que él tomará el castigo de Jaime. Él dice que lo hará de buen ánimo por mí y por Jaime. Entonces yo castigo a mi hijo. Lo castigo de tal forma que es como si él mismo hubiera sido el que desobedeció mi norma. Cuando el castigo ha terminado yo digo, Jaime, quiero que sepas que te amo y que no tengo nada contra ti. Absolutamente nada. Quiero que vengas al frente ahora y me des tu mano. Jaime pasa al frente con lágrimas en sus ojos. Él toma mi mano y dice, No sabía que me amabas tanto. ¿Cómo nos demuestra Dios que nos ama? Él demuestra lo mucho que nos ama por lo que él hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dio a su hijo para que él fuera castigado por nuestros pecados. La Biblia dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una breve historia. Pero responda a esta pregunta, ¿Cómo nos demostró Dios que nos ama? Entregando a su hijo. Él murió por ti y por mí. Y gracias a su muerte, gracias a su resurrección, tú y yo estamos vivos. La última pregunta, ¿Cómo puedo ser perdonado de mis pecados? ¿Te ha mostrado Dios los pecados que hay en tu vida? ¿Te has dado cuenta que Dios te ama y que tu pecado lastima el corazón de Dios? ¿Comprendes que la razón por la que pecas es que tú escoges hacer lo que tú quieres en vez de lo que le agrada a Dios? Si tú has comprendido que vas por tu propio camino y que tus pecados lastiman el corazón de Dios, hay buenas noticias para ti. Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. Dios dice, te perdonaré si tú vuelves tu corazón a mí. Tú puedes volver a Dios ahora mismo. Tú que me estás escuchando, puedes estar en el trabajo, puedes estar en el coche, puedes estar en tu casa. Busca un lugar donde puedas hablar a solas con Dios. Dile que tú quieres dejar de pecar. Dile que quieres dejar el mal camino. Dile que quieres seguir el camino de Dios. Agradecele por dar a su hijo, el Señor Jesús, para que él fuera castigado por tus pecados. Dile que tú estás confiando en Jesús como tu salvador. Agradecele por perdonar tus pecados. A lo mejor tú dices, ¿cómo puedo estar seguro que todos mis pecados fueron perdonados? Puedo estar seguro porque Dios lo dice en su palabra. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esto lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12. Dios nos perdona porque Jesús tomó el pecado, tomó el castigo por nuestros pecados. No solo tus pecados son perdonados, sino que Dios te da una vida nueva. Jesús viene a vivir en tu corazón para que con su ayuda puedas dejar de pecar. ¿Sabes qué significa Jesús? Jesús significa salvador. Jesús es el salvador que nos salva de nuestros pecados. Mateo, capítulo 1, verso 21. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo puedo ser perdonado de mis pecados? Aceptando a Jesús en tu corazón. Clamando a Jesús diciendo, entra en mi vida, te necesito Jesús. Recuerda que no solo tus pecados son perdonados, sino que Dios te da una nueva vida. Jesús, el salvador del mundo, nos salva de nuestros pecados. ¿Aceptarás a Jesús o lo rechazarás? La respuesta depende de ti. Gracias. 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 Gracias.